Yure, 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 J Yure, 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 Yure Mi cuarto disco puede ser conocido Las ventas de los rap a estas alturas siempre han decaído El niño güey pensé romperlo establecido Sé que sigo vivo y utilizo como bombón los latidos de este corazón partido Venga más o menos gente, sabes que soy conocido Realmente con sobresaliente en cada texto caliente que escribo Ese es el plan que persigo, amigo, así me decidido ¿Que qué digo? ¡Suscríbete al canal!